hola amigos les habla chucho de la banda textex aquí para invitarlos a que escuchen chamánica viernes sábado y domingo a las 8 de la noche y que pidan la canción del espíritu del rock que es la canción que da pie a nuestro nuevo disco el espíritu del rock carnalitos no lo olviden ahí con chamánica en el 96.6 de fm muñecos la banda textex ahí con chamánica con el buen amigo socks de oaxaca